Por lo tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Claudia. Ay, Claudia. Estamos en el programa 11. La diferencia... Han sido muy pequeñas entre los dos platos. Hay que decantarse por uno. Tú y yo tenían más defectos, pero lo has peleado muy bien. Y con toda esa pasión que tú le echas a la cocina. Mírala dónde estás. Es que es una máquina. Dale el beso, que no te lo roba Verónica. Pepe me quedo con todo de él. Es maravilloso. Ay, qué buena es. Es amable, es buen cocinero. Pues sobre todo es mejor persona. Jolín, ¿y ahora qué digo yo? Nada. No, no, no mientas tanto. Qué grande es. Qué máquina eres. Bueno, David, ya eres semifinalista. ¿Qué sientes? Pues estoy muy contento, pero no sé, me sabe mal por Claudia también. Y bueno, ya está, así es el juego. Ese es el juego. Bueno, estoy contento. Sube a la galería con tus compañeros. Hola, David. Está siendo muy duro, ¿eh? Hay muchísima presión, pero gracias a Dios, venga, vamos a subir de nivel semifinales. Todo el esfuerzo que estoy haciendo con mi hijo y el esfuerzo que está haciendo él, está dando sus frutos. Y si me fuese el siguiente programa, ya estaría más que contento. Pero bueno, oye, Verónica, pero esto sí que es... No lloremos que se nos va el brillante, por favor. Nunca se nos va el brillante, Verón, nunca. Claudia, ¿qué le pasa a Verónica? No lo entiendo. Yo tampoco, son cosas que pasan en Masterchef. Con lo mal que empezó la cosa, ¿verdad? Sí, ¿quién os lo iba a decir? No nos conocíamos lo suficiente. Efectivamente. Pues entiendo a Verónica perfectamente porque nos da mucha pena a todos. Nos ha encantado tenerte aquí porque ha sido la alegría de la huerta. Eres energía pura. Totalmente, ya ves. Le metes una fuerza, un disfrute a la vida, al programa, a todo el mundo, a nosotros, especialmente a mí. Gracias, Claudia. Pero te quedas en buenas manos con Vero. Yo te lo cuido, Clau. Ojalá la hubiese conocido un poquito antes y estoy convencida que hubiésemos hecho cosas muy guays. ¿Qué las haremos? Las haremos fuera. Es una lección para todo el mundo que a las personas hay que conocerlas. Y una de las cosas por las que doy gracias de haber llegado a la semana 11 es de haber podido conocerla a ella. Jotía. Claudia, además de tus compañeros, ¿qué te llevas de Masterchef? Uf, me llevo tantísimas cosas. Me lo he pasado bomba. Me llevo aprendizaje. Que para el día de mañana, cuando yo sea una gran crítica gastronómica, me va a servir tanto. Es que no se puede agradecer lo suficiente. Bueno, Claudia, mirando a la galería, ¿quién te gustaría que ganase? Patricia. Yo. Gustar, Patricia. Creer, creo, que va a ganar Marialo. Pues ahora sí llega el momento de despedirnos. Mucha suerte, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias. Y un placer. Clau. Clau. El sitio de Pepe. Clau. 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 La convivencia, absolutamente de todo. Y son cosas que la cocina une sin que te des cuenta. No cambiaría absolutamente nada de mi paso por Masterchef. La valoración en general es tan positiva que no me da pena irme. Me siento tan ganadora. La valoración en general es tan positiva que no me da pena irme. 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 Gracias por ver el video.